¿Quién viene a continuación? Viene Franco Hernández. ¿Quién es Franco Hernández? Franco Hernández es Head of Product en ANC. ANC es, y además es referente de Coder House. ANC es una fintech del grupo Itaú, que fue creada para usuarios que se encuentran dentro del sistema financiero y lo que busca es darle una experiencia más simple y más inteligente, intuitiva, que les permita vivir tranquilamente con toda la organización de sus finanzas. Así que, Franco, te escuchamos. ¿Estás ahí? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Franco? Muy bien. ¿Y vos? Qué bueno. Muy bien. Muchas gracias. Genial. Bueno, seguimos con vos, entonces. Dale, dale. Espectacular. Bueno, antes de la charla, aprovecho ya justo que tocaron el tema. Hace muy poquito, hace pocas semanas, lanzamos ANC. Venimos a traer un nuevo concepto a Latinoamérica, que hasta ahora no viene nadie yendo por ese camino, donde básicamente partimos de la premisa que hoy hay muchas startups en el mundo de fintech que buscan o van en el pilar de la inclusión financiera. Tenemos muchos casos de éxito como Wallah, Bruban y demás, que vinieron justamente a poder incluir a personas que venían excluidas del sistema financiero. Y bueno, también a nivel gobierno se impulsó esa iniciativa. Y algo que notamos desde ANC es que hay una segregación bastante importante de billeteras o de cuentas virtuales. Y por ahí, para los que tenemos por ahí, o las personas que tienen más de una cuenta, por ahí la gestión o la administración de esas cuentas suele ser un poco más complejo al tener muchas claves de home banking, muchos lugares a donde tenemos que entrar para poder organizar y gestionar nuestra vida financiera. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, justamente lo que venimos a solver tan desde ANC es ese problema puntual a ese segmento de mercado que hoy no tiene una solución que le integre su mundo financiero. Y el primer producto que lanzamos, que empieza a contar un poco parte de la historia que venimos a desarrollar, justamente va por el tema de cuentas bancarias. Es decir, hoy, en la aplicación que lanzamos desde ANC, pueden agregar cualquiera de las cuentas bancarias, sea cuenta virtual, cuenta bancaria, y enviar de cualquiera de las cuentas de ustedes a cualquier otra cuenta, tanto sea virtual como bancaria. Lo cual simplifica mucho ese proceso, o esa acción al no tener que usar las credenciales bancarias, ni tarjeta de coordenada. Bueno, todo lo que estamos acostumbrados hoy en día al momento de tener que hacer un envío de dinero, queda resuelto justamente por la facilidad y la integración de todas las cuentas en una sola aplicación. Así que, bueno, los invito a cualquiera que haya tenido la oportunidad o que estén hoy en la charla, que tengan alguna duda o que quieran comentar algo sobre el producto, más que bienvenido. Y, bueno, también me gustó poder arrancar esto en base a lo que comentaban recién de ANC, porque justamente es el tema que vamos a estar charlando ahora, ¿no? ¿Cómo los hacks para avaliar una idea? Que hoy en día se habla mucho, ¿no? Hay muchas charlas, muchos exponentes hablando, ¿no? Del tema de MVP, cómo valido mi mínimo producto viable, cómo valido mi idea, cómo pierdo el miedo a avaliar mi idea, también que es algo que por ahí escucho de muchos conocidos amigos o misma parte de los alumnos en COVER, que es, bueno, ¿cómo doy ese primer paso? ¿Cómo me animo a poder perder esa incertidumbre que tengo a la hora de poder avaliar mi proyecto o esta idea que me parece genial? Y eso es un poco lo que vamos a estar charlando hoy, para que vean que hay muchas herramientas, y más allá de las herramientas y las posibilidades que hoy tenemos gracias a la tecnología, lo que es más importante es qué tenemos que validar, qué vamos a percibir al momento de validar, que ahí es donde, por lo menos desde mi experiencia, veo que por ahí es lo que no termina de quedar todo claro, o a veces, muchas veces, como suelo decir, no hacernos las preguntas correctas, hace que por ahí en el momento de ejecutar o tomar una acción, nos desviemos, no vayamos por el camino que nos va a dar la respuesta justamente a lo que estamos intentando validar. Así que bueno, sin más preámbulos, ya vamos al primer slide. Bueno, acá una breve descripción de mi carrera, un poco las empresas por las que estuve transcurriendo estos años, ya hubo una presentación de parte de los chicos. Bueno, básicamente acá lo quiero también transmitir más allá de mis redes y un poco el framework, ¿no? A la hora de definir productos, siempre tenemos que partir de un dato, ¿no? Un dato que tenemos, dato de mercado, o a un insight que nosotros identificamos, donde sabemos que ahí puede haber una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, más a la hora de llevar adelante un proyecto, ¿no? Que tenemos que entender que ese problema o esa necesidad realmente tiene una masa crítica o un X porcentaje de personas que se ven afectadas y que les interesaría una solución. Después vemos cuál es la solución. Después, una vez que tenemos ese dato, ¿no? Ese número que nos da el indicio de que hay una oportunidad, definimos un producto, un producto le hace la solución también que vamos a estar llevando adelante, y una vez que tenemos definido eso, recién vemos cómo la tecnología puede suplir esa necesidad, o puede automatizar lo que estamos que hay nos lleva adelante, o nos puede dar escalabilidad. ¿Y por qué arranco por acá? Porque es importante que tengamos en mente esto a la hora de pensar soluciones o de querer encarar algún proyecto, porque muchas veces lo hacemos a la inversa. Vemos algo en el tecnología, nos llama la atención, decimos, uy, qué bueno estaría utilizar esto, esta tecnología o esta solución para equiproyectos. Recién ahí empezamos por ahí a ver, bueno, a ver qué puedo construir en base a la tecnología, y después por último, por ahí empezamos a ver, bueno, a ver, y esto realmente tiene una masa crítica de usuarios, tiene un segmento de mercado al cual yo podría ofrecerle mi solución, o que se puedan ver beneficiados por lo que estoy tratando de construir. Y si bien por ahí ahora parece muy lógico cuando lo comentamos, en la práctica y en el día a día suele pasar justamente como comentaba ahora lo último, ¿no? Pensamos de la tecnología y lo vamos bajando hacia una solución y hacia los datos. Y es importante tener en mente este framework, este marco de trabajo a la hora de desarrollar soluciones, y ahora vamos a entender un poco más en detalle qué es lo que estoy exponiendo a partir de esta premisa, ¿no? Y bueno, ahí dejo una frase que hace poco escuché un podcast de Jimmy Quick, la verdad que están muy buenos, súper recomendados los podcasts de Jimmy Quick, que es un coach cerebral, por decirlo de alguna manera, que enseña cómo leer más rápido, cómo aprender más rápido, cómo retener más lo que estudiamos. Y tuve una charla con Jay Shetty, que es también una persona referente en el tema de cómo identificar nuestro propósito, y él tiene una frase que para mí lo resumen muy bien, que es, nuestro propósito es nuestra pasión puede estar al servicio de los demás. Me pareció una frase muy buena, que a él le encontré por lo menos mucho sentido, y la vengo compartiendo bastante, y bueno, de ahí se desprende un poco mi propósito, ¿no? poder transformar las vías de las personas a través del conocimiento, ¿no? Y es donde realmente, bueno, vengo en CODER ya hace varios años, desarrollando eso, y buscando en cada clase, en cada charla, y en cada momento, ¿no? Más allá de un espacio formal, poder transmitir mi experiencia, mis conocimientos, y que se puedan generar debates entre todos, que ahí es donde realmente podemos sacar todos el mayor provecho. Un poco los tres objetivos y las tres preguntas que voy a intentar resolverles en la charla de hoy, o por lo menos transmitirles lo principal, para que puedan también ustedes desprenderse, desprender esas dudas, o también desprender más inquietud, más curiosidad, como siempre digo, todo siempre tiene que arrancar por la curiosidad, para poder desarrollarnos y ser siempre mejores en lo que estamos haciendo, y por eso también me gusta tanto el approach, ¿no? De arrancar por preguntas, antes de poder ir a los hechos. Entonces, bueno, las tres preguntas que voy a intentar responderles hoy, tengo solo una idea, o estoy resolviendo un problema, que es lo principal tópico que quiero reforzar en la charla. ¿Qué debo validar? ¿Qué es lo que vamos a buscar validar? ¿Voy a buscar validar un set de funcionalidades? ¿Voy a buscar validar mi solución? Bueno, vamos a buscar responder eso. Y, por último, ¿cómo lo valido? Una vez que tengamos bien en claro, ¿no? ¿Qué estamos realmente solucionando? ¿Qué vamos a validar? Ahí recién vemos, una vez que definimos bien el qué, ahí vemos cómo. Pero primero tenemos que comenzar siempre por el qué. ¿Qué queremos hacer? Después vamos a ver realmente cómo vamos a encararlo. Pero es importante siempre arrancar de esta manera para poder tener siempre un marco que nos ayude a estar alineados, a estar todos enfocados realmente en lo que estamos queriendo solucionar. Y acá, bueno, una frase que, bueno, mis alumnos me habrán escuchado repetirla hasta el hartazgo. Es una frase que me gusta muchísimo por lo que representa y todo lo que hay detrás, ¿no? De una simple frase, que es del fundador de Waze, la dijo ya hace varios años. Que es esta frase, ¿no? Enamorarte del problema y no de la solución. ¿Por qué es tan importante esta frase? Porque nosotros muchas veces al casarnos mucho con una solución o creer que la solución o la idea, de hecho esto podemos relacionarlo con la idea, la idea que tenemos, obviamente muchas veces nos parece que es la mejor idea del mundo, nos parece que es la idea rompedora que va realmente a marcar una diferencia en el mercado. Y a ver, obviamente sin querer sonar pesimistas, ni mucho menos, sino hay que ser realistas y, a ver, ideas hay muchísimas, hay un montón de ideas, hay un montón de proyectos que muchas veces atacan el mismo problema y obviamente ahí es donde va a estar el diferencial, nuestra propuesta de valor a partir de la solución que estemos definiendo. Pero lo importante acá es creer realmente en el problema que estamos solucionando. Realmente estar seguros de que ese problema existe, de que hay una necesidad puntual de las personas, que nosotros vamos a buscar solucionar o solventar, o dar las herramientas a las personas para que puedan salir de ese problema y que se transforme obviamente en una solución. Y esta frase, más allá de lo que vamos a ver ahora más a nivel teoría, de cómo lo podemos llevar a la práctica al momento de validar nuestra idea, lo podemos relacionar también, no sé si muchos por ahí habrán visto el video de Simon Sinek, del Círculo Dorado, un video que por ahí ya está un poco quemado hoy en día, pero expone realmente grandes proyectos a lo largo de la humanidad, no solamente, sin ir más lejos, el caso de Amazon, que es muy reciente, que hace lo mismo que un montón de e-commerce, y es el lead indiscutible justamente por la solución, por la propuesta a valor y cómo pusieron a partir de su visión al cliente en el centro de todas las decisiones. Pero, sin ir más lejos, los hermanos Wright, en su momento cuando crearon el primer avión, antes de ellos hubo un montón de personas y grupos de científicos y físicos y demás que intentaron crear el primer avión, intentaron solucionar, de hecho, un principal problema que teníamos en ese momento que era poder trasladarnos mucho más rápido. En su momento, bueno, Henry Ford creó el auto, después tuvimos aviones y demás, pero lo importante ahí es, antes de los hermanos Wright, hubo otros proyectos que intentaron solucionar el mismo problema, pero fracasaron. Y obviamente, hay varias causas, y se puede ver el problema o la situación desde muchos puntos de vista, pero el principal problema y común que hubo entre varios proyectos que no fueron exitosos a lo largo de la historia es que las personas que se sumaron en ese momento para crear el primer avión, no creerían en el problema. No estaban enamorados, por decirlo, de alguna manera de ese problema, sino que fueron solamente por un sueldo, únicamente, es verdad, de hecho, fueron únicamente por sueldo, de hecho, tenían mucha inversión las personas que habían intentado hacer ese proyecto en ese momento, pero como no tenían gente convencida de lo que estaban solucionando, no lograron el objetivo. Los hermanos Wright, a diferencia de este grupo de científicos y de físicos, no tenían grandes presupuestos, no tenían a los mejores en ese momento, obviamente, después obviamente ellos demostraron lo contrario, la historia nos dio otra respuesta, pero ellos perseguían ese problema y estaban enamorados realmente de poder darnos la posibilidad de trasladarnos mucho más rápido. Pero, en definitiva, es eso, más allá de que sea un avión, un auto, lo que estaban buscando era poder trasladarnos mucho más rápido de una manera mucho más eficiente. Y estaban tan casados con ese problema y persiguiéndolo tanto y con tantas ganas de poder encontrar esa solución, que lograron su objetivo. Pudieron construir el primer avión y, gracias a ellos, hoy en día tenemos muchos avances en lo que es aviación para poder trasladarnos mucho más rápido de un punto A a un punto B. Entonces, por eso me parece que es tan importante este punto, y más allá de los ejemplos que les fui comentando, la importancia de que si estamos convencidos de que estamos solucionando un problema que realmente existe, las soluciones van a ser N. Hay muchas soluciones que vamos a poder encontrar, si hay más lejos, hoy en tecnología y en los negocios digitales, más o menos en promedio, para que tengan presente 7 de cada 10 soluciones que estamos implementando para un problema, no tienen el efecto que esperamos. 7 de cada 10. Imagínense que solamente 3 de cada 10 un 30% de las soluciones son problema, van a lograr realmente un efecto positivo. El usuario va a poder, las personas van a poder percibir esa solución que le estamos brindando. La gran mayoría, lamentablemente, no van a funcionar. Y por eso, obviamente, de acá se desprenden muchos temas, para charlar cómo trabajamos de esa manera más ágil. Y ahí, bueno, hace poco estuvimos en Coder, grabando el workshop de metodologías ágiles, que aprovecho y también se los súper recomiendo, que trabajamos mucho eso, cómo generar una cultura lo más lean posible, lo más ágil, para poder estar todo el tiempo iterando un producto, para llegar justamente a esos 3 de cada 10, de la manera más rápida posible, de la manera más eficiente, siempre considerando tiempo y costos también, que es una variable muy importante para cualquier negocio. Entonces, bueno, con esta premisa, ahora vamos a ver realmente, listo, nos casamos con el problema, empezamos a buscar soluciones, y lo que tenemos que enfocarnos al momento de encontrar una solución es en definir, tener bien claro cuál va a ser nuestra propuesta de valor. ¿Por qué un cliente, por qué una persona elegiría mi solución frente a otras? Es como la gran pregunta. Como les decía hace un ratito, Amazon, ¿por qué Amazon hace 10 años era un décimo de las cadenas más grandes de Estados Unidos en ventas de productos de retail, de marketplace, y hoy es mucho más grande que todas esas empresas juntas, y solamente en un lapso de 10 años? Porque Amazon centró su propuesta de valor en el cliente. ¿Y en qué? ¿En qué se basaron? ¿Dónde comenzaron? Por un lado, su propuesta de valor es ser la compañía más customer-centric del mundo, es decir, más enfocada en el cliente, donde las personas puedan encontrar cualquier producto, de la A a la Z. El ejemplo que siempre doy vieron que la sonrisita de Amazon va de la A a la Z justamente porque apuntan a ser la tienda del todo, los productos de la A a la Z, literal. A partir de esa premisa, de esa visión clara, como siempre digo, agnóstica el tiempo, agnóstica la tecnología, donde no indican el cómo lo van a hacer, ellos se enfocaron siempre en lo que pedía el cliente. Y si vamos recapitulando y analizamos el discurso de Jeff Bezos, que siempre suele dar con la palabra justa, en una entrevista le preguntaron ¿Vos qué pensás que va a cambiar de acá a 10 años? Y su respuesta fue yo no me preocupo lo que va a cambiar de acá a 10 años, sino que me preocupo lo que no va a cambiar de acá a 10 años. Nunca un cliente o una persona va a venir a pedirme precios más caros y peores tiempos de envío. Si nosotros analizamos la estrategia y todo lo que fue desarrollando Amazon en todos estos años, fueron siempre esos dos ejes. De hecho, uno puede discutir desde un punto de vista de UX o de diseño. El diseño de Amazon la verdad que no es el más lindo, dista mucho de la competencia, no tiene un diseño muy lindo, ni siquiera muy moderno, pero se enfocaron siempre en eso y realmente un cliente y nosotros como personas siempre vamos a crear mejores precios y envíos más rápidos. Y ese fue el diferencial, esa fue su propuesta única de valor, que si bien otros players por ahí lo estaban intentando, no lo lograron de la manera tan eficiente como lo logró Amazon. Más allá de esa propuesta de valor, obviamente también tienen la mejor atención al cliente posible y siempre te dan una herramienta, una ayuda, así sea que hayas tenido la peor de las situaciones, siempre están ahí para ayudar al cliente. Eso también obviamente como en cualquier negocio es fundamental para lograr escalamiento, como siempre digo, cliente no feliz le comenta en promedio a 8 o 10 personas la mala experiencia que tuvo, cliente feliz le va a comentar por ir a la misma cantidad o por ir un poco más, inclusive, la buena experiencia que tuvo. Por eso cada vez más la importancia de escuchar al cliente, cuando decimos poner al cliente en centro de decisiones realmente va más allá de lo que le estamos ofreciendo como propuesta de valor, sino hasta si lo queremos mirar desde un punto de vista más de negocio, es lo que nos va a dar más escalabilidad, más crecimiento y a un menor costo, porque en vez de estar trayendo nuevos clientes, estamos sacando más provecho de las personas que ya están usando nuestro producto, que ya ven nuestro diferencial, nuestra propuesta y siguen eligiéndonos justamente también por la experiencia y por la propuesta de valor diferenciadora. Y para entrar un poco más en el tema de la propuesta de única valor y ya después seguimos a ver un poco los hacks a la hora de poder balear nuestra idea. Acá lo importante es que tengamos siempre bien presente la competencia, ahí es importante siempre encarar con los equipos de research o ustedes mismos también. Pasa mucho por ahí y ahí cuento algo que suelo vivir por ahí muchas veces con los alumnos en COER que por ahí tienen una idea y ven que ya hay otro que lo está haciendo o otro que está haciendo algo muy similar y por ahí uno en primera instancia se desilusiona o piensa che, pero bueno al final ya alguien lo está haciendo no tengo oportunidad. No, al contrario. Por un lado podemos verlo desde el lado positivo el vaso medio lleno es ya alguien validó de que ese problema existe y está encarando una solución. Perfecto, listo. Entonces ya me ahorro por ahí una instancia previa de analizar y realmente identificar el problema porque ya sé que alguien lo validó alguien ya hizo ese trabajo. Lo importante ahí es hacer un benchmark analizar ver cuáles son las fortalezas de la competencia para entender realmente dónde van a estar mis fortalezas dónde yo voy a empezar a diferenciarme para poder hacer ese match entre los problemas de los clientes lo que no tiene mi competencia lo que tengo yo para poder identificar justamente mi diferencial. ¿Qué va a ser lo distinto? ¿Qué voy a estar haciendo yo distinto dentro de mi propuesta valor para lograr un impacto positivo en los clientes y que me elijan? Justamente eso que hablábamos recién de poder lograr realmente algo que sea distinto pero distinto centrado en lo que realmente el cliente necesita. Eso es lo importante. Ahí por eso me gustaba destacar el tema que más allá de la solución tienen que ser problemas que ataquen realmente a ese problema soluciones alineadas a nuestra propuesta de valor que vayan alineadas a ese problema. Eso es lo importante y después obviamente esto da para charlar muchísimo el tema pero lo que quiero transmitirles hoy es por algunos que tengan presente estos conceptos que vean realmente cómo empresas muy grandes y cómo a lo largo de la historia no solamente desde Amazon hasta los hermanos Wright por estar enfocados realmente en el problema y lograron realmente una solución exitosa y una vez que entendemos eso empezar a bajarlo más a tierra a definir nuestra propuesta única de valor que eso va a ser realmente el motivo por el cual alguien nos va a elegir frente a la competencia. Por eso muchas veces es algo que ahí les doy como consejo a los que por ahí ya tengan su emprendimiento o estén ya estén con su startup o su proyecto marchando algo que es importante es y que muchas veces no se ve reflejado cuando un cliente llega a la web a la home por ejemplo que es una gran fuente de tráfico es muy muy importante que el cliente o las personas no tengan ni que pensar al momento de que llegan a la web cuál es la diferencia el diferencial ahí me baso siempre en el principio de Steve Crack del libro de experiencia de usuario que plantea un concepto que yo busco transmitirlo siempre a la hora de hablar de experiencia de usuario es el concepto de don't make me think no me hagas pensar no hacer pensar al usuario si el usuario o la persona entra a nuestro sitio y a primera vista no ve realmente cuál es la propuesta de valor que pueden ser tres bullets pueden ser tres iconitos con tres frases o tres palabras que realmente yo lo leía y diga ah, está bien tengo que elegir esta plataforma o este servicio o este producto porque esto es lo distinto esto es lo que me está ofreciendo un poco si vamos por ejemplo al ejemplo al caso de Coder desde Coder se está buscando siempre democratizar el acceso a la educación poder ofrecer educación de muchísima calidad de la mejor calidad posible a muy buenos precios también y ven que es lo que es lo que el cliente lo que las personas queremos poder tener buenos precios poder tener calidad y variedad también a la hora de de poder elegir por eso Coder está siempre nutriendo de más capacitaciones y más profes y más herramientas workshops grabados masterclass y un montón de de iniciativas para poder dar la mayor cantidad de herramientas a los alumnos para que puedan lograr percibir esa propuesta de valor diferenciador respecto a otros institutos de educación y puedan llevar adelante sus proyectos o hacer ese cambio laboral que tanto están buscando esa mejor versión de uno mismo como siempre suelo comentar que las personas a la hora y eso es un muy buen tip a la hora también de definir nuestra propuesta única de valor las personas cuando viven nuestro producto en el fondo en realidad si bien uno listo por ahí contrata un curso o compra un vuelo un hotel a la hora de querer viajar lo que nosotros estamos comprando en el fondo es esa experiencia esa nueva mejor o esa mejor versión de nosotros mismos estando en vacaciones por ejemplo a la hora que compramos un vuelo y un hotel no estamos comprando nosotros en la playa que compramos un vuelo y un hotel es porque lo que nos acerca y es lo necesario para poder acceder a ese momento nuestro pero eso es lo que nosotros buscamos en el fondo cuando uno compra una remera se compra uno usándola vistiendo esa remera en algún evento o una camisa lo mismo si lo llevamos al caso de decor uno cuando viene a capacitarse a aprender lo que está buscando es más herramientas para poder llevar ante ese proyecto para poder mejorar en su carrera para poder hacer un cambio laboral para conseguir ese trabajo que realmente les pueda dar un diferencial eso es lo que buscamos siempre en el fondo y por eso es tan importante tener clara nuestra propuesta de valor porque si no la tenemos clara no la tenemos bien definida no la vamos a poder comunicar por eso al momento de tenerla bien bien clara vamos a poder transmitirla y evangelizar sobre la propuesta de valor a las personas y que quien nos elija sea realmente por eso así que bueno ahí vuelvo al tema del tip para que lo tengan presente a la hora de de tener de marcarlo o diferenciarlo en su web en su home o al momento de cualquier comunicación o al momento de pensar que estamos al momento de definir que vamos a hacer con nuestro producto hacernos la pregunta esto está alineado a nuestra propuesta de valor si, no eso es lo que tenemos que siempre estar buscando y ahora la última parte ya una vez que tenemos yo recapitulando un poco tenemos claro realmente cuál es por dónde tenemos que enfocarnos enamorarnos siempre del problema no casarnos con la solución a partir de ahí tenemos identificada nuestra solución mapeamos a través de este gráfico la fortaleza de la competencia nuestra fortaleza los problemas de los clientes para tener nuestra diferencial nuestra propuesta de valor y ahora entramos a la última parte de cómo valido mi idea y acá hace poco encontré este gráfico que me parece muy interesante a la hora de pensar cómo definimos nuestro MVP que más allá de pensar cómo lo definimos después el cómo lo definimos y qué hacemos puede variar lo importante acá es ver la diferencia la diferencia al momento de qué preguntas nos hacemos y encontré justo el match perfecto con mi manera o como yo suelo transmitir o como me gusta pensar siempre haciéndole las preguntas correctas podemos pensar qué funcionalidades voy a construir podemos dividir en tres ejes funcionalidades beneficios y valor propuesta de valor que estoy entregando por un lado tenemos las funcionalidades son las funcionalidades que va a tener nuestro producto los beneficios qué beneficios le estoy entregando al cliente o a las personas y el valor la peor manera por ahí que podemos encararlo es preguntarnos primero qué funcionalidades voy a construir porque realmente si nos preguntamos qué funcionalidades voy a construir qué estamos queriendo validar qué es lo que estamos realmente queriendo comprobar cuando construyamos nuestro mínimo producto o esta mínima versión de nuestro producto después tenemos otra manera de verlo que también sigue estando mal no tan mal como la anterior que es bueno cuáles son las mínimas cantidades funcionales que hay que construir o proveer para entregar algo de valor un poco de valor al usuario Franco está ok que por ahí en este ok es donde por ahí podemos encargar a la mayoría de los proyectos a la hora que han pensado las funcionalidades de un MVP de un mismo producto viable Franco ¿me escuchás? bueno cuál es la mínima versión o la versión de mi producto que puedo construir para poder entregar o ofrecer algo de valor a las personas Franco ¿me escuchás? no está mal está ok la mejor manera de poder realmente pensar y enfocarnos y realmente construir un MVP que realmente nos dé una respuesta porque en efectiva es el MVP la mínima versión de nuestro producto nos tiene que responder responder si realmente esa hipótesis que tenemos de que las personas estarían dispuestas o les gustaría nuestra solución existe o no eso es lo que vamos a buscar responder entonces llegamos ya a la cuarta y última opción o manera de definir un MVP que es cómo puedo validar mi propuesta de valor y ahí por eso veníamos recapitulando y viendo justamente la importancia de la propuesta de valor porque acá entramos al tema con el cual arrancamos la charla de estos hacks para variar nuestra idea en el cual no necesariamente tiene que ser un producto no necesariamente tiene que ser una mínima versión del producto que estamos construyendo sino que lo importante es pensar cuál es la propuesta de valor que vamos a estar buscando validar y ahora llevándolo a ejemplos hay muchos ejemplos que muchos de ustedes ya conocerán lo habrán visto si hicieron los cursos de producto en UX también se suele ver bastante tenemos el caso de Dropbox Dropbox imagino que ya todos lo conocerán es una plataforma de archivos en la nube donde podemos tener todos nuestros archivos en la nube accesibles de cualquier lugar en ese momento cuando Dropbox se creó no existían todavía no era como hoy en la actualidad donde tenemos Google Drive tenemos Dropbox tenemos sistema de archivos en la nube de Microsoft tenemos un montón de opciones en ese momento no entonces lo que ellos estaban buscando es bueno a ver nuestra propuesta de valor de que puedas tener tus archivos en la nube ¿tiene sentido o no? a ver el problema está está clarísimo que el problema de tener los archivos en manera física existía y lo que tenemos que variar es realmente si la gente lo quería subir en la nube o no hicieron un video lo validaron fue perfecto y a partir de eso recibieron 50 millones de dólares pero solamente con un video eso para que vean el ejemplo y después ahí ya me estoy pasando de ahora así que ya corto más allá también de un video que puede contar nuestra propuesta de valor hoy tenemos opciones como también tener una landing que cuente la propuesta de valor que la gente se pueda suscribir y el último ejemplo y ahí ya ya cortamos el ejemplo de Zapos Zapos el fundador lo que hizo fue fue a los locales era un e-commerce que fue comprado por Amazon que lo que hizo fue el fundador fue a sacar fotos de zapatos a los locales creó una web subió la foto de los zapatos cuando alguien compraba él salía corriendo compraba el zapato realmente iba al correo lo despachaba para que se entregue ven que no invirtió nada en tecnología no tuvo ningún tipo de gasto no implementó nada digo en ese momento y lo que valió es si las personas querían la propuesta o les gustaba la propuesta de valor de poder comprar zapatos de manera online en ese momento por ahí uno decía prepara si no me lo pruebo si me queda chico bueno hay un montón de incertidumbres a responder o a tratar de solventar de cara a los usuarios a las personas y él lo buscó responder de esa manera sin automatizar franco eso es todo por la charla espero que les haya gustado cualquier cosa ahí les quedan mis contactos para poder darles una mano y a partir de estas premisas poder ayudarlos justamente a perder el miedo a avaliar esa idea o a buscar la mejor alternativa para poder animarse a dar ese paso y buscar salir adelante con muchos proyectos que hoy en día tenemos muchas herramientas y más que nunca a nivel tecnología para poder hacer muchas gracias franco por la charla muchas gracias coder house